Ella buscaba sonrisas en su habitación Ella guardaba recuerdos en un cajón Despierta en el viaje de la desilusión No deja que septiembre florezca en su interior Quiere tapar el vacío de la satisfacción Y el viento por momentos acaricia con amor No hay pociones que engañen al corazón Solo existen besos que alivian el dolor Y corre princesa que todo pasó Y vive la vida, todo lo que viene se va ¿A dónde voy? ¿En dónde estoy? En este laberinto de espinas para el corazón ¿A dónde voy? ¿En dónde estoy? Con estos acertijos que me dicen quiero verte Y corre libertad que todo acabó Y deja que todo puede ser lindo con vos Yo desperté de ese sueño para hacerte canción Que busquen melodías y en el corazón Ya corté las espinas para llegar a vos Y hoy en tu locura yo pierdo la razón Tengo algunos secretos escondidos para vos Tengo un palacio roto y solo le queda ilusión Y corre princesa que todo pasó Y vive la vida, todo lo que viene se va ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿En dónde estoy? En este laberinto de espinas para el corazón ¿A dónde voy? ¿En dónde estoy? Con estos acertijos que me dicen quiero verte Y corre libertad que todo acabó Y deja que todo puede ser lindo con vos ¿A dónde voy? ¿En dónde estoy? En este laberinto de espinas para el corazón ¿A dónde voy? ¿En dónde estoy? Con estos acertijos que me dicen quiero verte ¿A dónde voy? Si no es con vos ¿En dónde estoy cuando me voy? Uuuuuh ¿A dónde voy? ¿En dónde estoy? Con estos acertijos que me dicen quiero verte Y corre libertad que todo acabó Y deja que todo puede ser lindo con vos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!